Bueno, ahora hablamos, ¿verdad?, de la distancia entre dos puntos. Muy bien, entonces recuerde que cuando usted estaba en el plano y tenía un punto P con coordenadas, digamos, x1, y1 y un punto Q con coordenadas x2, y2, pues su distancia que era igual, era igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas. Al cuadrado. Aquí no importaba el orden en que yo tome la diferencia porque, pues, como está elevado al cuadrado siempre va a ser positiva. Ahora bien, entonces, si usted mira aquí, ¿verdad?, este, podemos hacer las siguientes construcciones, aunque ya están hechas, ¿verdad?, tiene aquí, básicamente lo que usted quiere hallar es este vector que está aquí, ese vector de, esa es la distancia que usted quiere hallar. Pues, si usted observa, entonces, mire aquí, básicamente usted tendría, estamos formando aquí un triángulo rectángulo con este lado y este lado, y a este lado, pues, llamémosle d1 y a este lado llamémosle d2. Entonces, d1, ¿verdad?, o la distancia d, perdón, d al cuadrado, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a d1 al cuadrado más d2 al cuadrado, porque lo que tengo es un triángulo rectángulo. Sin embargo, si usted se da cuenta, d1, mire usted, está sobre el mismo plano porque la tercera coordenada, de nada, z1, z1, z1 es la misma, por lo tanto, d1, ¿qué va a ser igual? De 1 al cuadrado. De 1 al cuadrado, pues, va a ser la diferencia de las abscisas, es decir, x2 menos x1, así, al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado, así. Por otro lado, d2, la variación es simplemente sobre, sobre el eje de z, por lo tanto, d2 al cuadrado, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a z2 menos z1, todo elevado al cuadrado. Por ende, entonces, la distancia d que yo estoy buscando, al cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado, más z2 menos z1 elevado al cuadrado. Y como a usted lo que le interesa es d, pues, cuando yo despejo para d, voy a tener doble signo de la raíz cuadrada, de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado, más z2 menos z1 elevado al cuadrado. Como nuestra distancia es positiva, pues, entonces, la distancia que yo estoy buscando es simplemente, ¿verdad? La raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado, más z2 menos z1 elevado al cuadrado. Y esa es la forma de calcular la distancia entre dos puntos en el espacio, ¿ok? Como aplicación de la distancia de dos puntos en el espacio, miren ustedes lo siguiente, ahora lo que nos piden es hallar la ecuación de una esfera con radio R y centro HKL, así. Entonces, por definición, ¿verdad? Una esfera es el conjunto de todos los puntos en el espacio, cuya distancia desde cualquier punto hacia un punto fijo llamado centro siempre es constante y esa constante se llama radio. Por ende, entonces, pues, el radio en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de... O es igual a la distancia, si quieren, miremoslo así, como la distancia entre el punto c y el punto p. Y esto, pues, ya sabemos que la raíz cuadrada de x menos h elevado al cuadrado, más y menos k elevado al cuadrado, más z menos l elevado al cuadrado. ¿Ok? Y como les había dicho, ¿verdad? La ecuación de una esfera... La ecuación de una esfera es el conjunto de puntos... Conjunto de puntos... Ok. Equidistantes... Equidistantes de un punto fijo... Llamado centro, ¿verdad? Un punto fijo... Centro... Ok. Es el conjunto de puntos equidistantes de un punto fijo. Pues nada, entonces, en nuestro caso, ¿qué tenemos? Ese conjunto de puntos equidistantes hacia el punto fijo no es otra cosa que tener x... Que ya está definido por la distancia r. Y será x menos h al cuadrado, más y menos k elevado al cuadrado, más z menos l elevado al cuadrado, igual a r al cuadrado. Y esto es, pues, entonces, la ecuación... Ok. Esta es la ecuación... De la esfera con centro en h, k, l y radio r. ¿Ok? Esa es la... Pues bien, me voy a detener aquí... Todavía me da tiempo para ver un ejemplo más. Y dice... Ahí hay las longitudes de los lados del triángulo PQR. Y la pregunta es... ¿Es el triángulo rectángulo? ¿O es el triángulo isósceles? ¿Ok? Rectángulo, recuerde de que usted tiene que tener que... La suma de los cuadrados de dos lados es igual al cuadrado del tercero. Y en el caso de un triángulo isósceles, pues, dos de sus lados tienen que ser iguales. Y es equilátero cuando los tres son iguales. Entonces, vamos allá a la distancia desde el punto P al punto Q. Y esto será la raíz cuadrada... De... Cuatro menos dos al cuadrado... Más... Uno menos menos uno todo al cuadrado... Más... Uno menos cero al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de... Dos al cuadrado... Más dos al cuadrado... Más uno al cuadrado. Y esto es tres. ¿Ok? Luego calculamos la distancia del punto P al punto R. Y esto será la raíz cuadrada... De cuatro menos dos elevado al cuadrado... Más... Menos cinco menos menos uno elevado al cuadrado... Más... Cuatro menos cero... Elevado al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de dos al cuadrado... Más cuatro al cuadrado... Más cuatro al cuadrado. Y esto es seis. ¿Verdad? Ok. Y finalmente... La distancia del punto Q a R... Y la distancia del punto Q a R... Pues será... Cuatro menos cuatro elevado al cuadrado... Más menos cinco menos uno elevado al cuadrado... Más cuatro menos uno elevado al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de cero al cuadrado... Más seis al cuadrado... Más tres al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de cuarenta y cinco. ¿Ok? Entonces... Pues recuerden... Para que sea un triángulo rectángulo... Eleva... Si yo... Eleva al cuadrado el tres... Eleva al cuadrado el seis... La pregunta es... ¿Es igual a la raíz cuadrada de cuarenta y cinco al cuadrado? La respuesta es sí. Por lo tanto, el triángulo es... Un triángulo... Rectángulo. ¿Ok?